Diseño de programas presupuestales. Este módulo pertenece al área de aprendizaje de gestión en salud y su propósito es que los participantes desarrollen competencias en el marco del diseño de programa presupuestal. Competencias. Emplear técnicas de investigación a través de búsqueda de evidencias que permitan utilizarse en el diseño de programas presupuestales. Los temas que vamos a ver están vinculados primero a presupuesto por resultados como tema número uno. Como tema número dos, el diseño de programas presupuestales. Vamos a ver el modelo conceptual. En relación al tema número tres, vamos a ver el diseño de programas presupuestales haciendo énfasis en los modelos explicativos y prescriptivos. En el tema número cuatro, programas presupuestales del sector salud. Vamos a conocer un poco sobre el articulado nutricional y salud materno neonatal. En el tema número cinco, el programa presupuestal del sector salud de tuberculosis VIH y SIDA y el programa presupuestal de cáncer. Y finalizamos con el tema número seis, con propuestas de nuevos programas presupuestales en el sector salud, tal es el caso del de enfermedades raras o huérfanas. El sistema de evaluación está en relación a una evaluación permanente y verifica el logro de competencias y contenidos del módulo y la escala de calificación es de 0 a 20. La nota mínima aprobatoria es de 11. Los criterios son evaluaciones teóricas y evaluación práctica. Cada una de ellas con un peso de un 50%. ¿Estás listo para adquirir conocimientos y destrezas necesarias de un experto presupuestal? La gestión presupuestal con enfoque de resultados exige el dominio en el uso y manejo de sus instrumentos, entre los que se encuentran los programas presupuestales. Te acompañaremos en todo este proceso.